El circuito BTT Montañes de Castelló hace parada en San Joan de Moró, prueba ya de las veteranas, cumple la octava edición y se presenta como una de las más trepidantes con salida y llegada en el edificio polifuncional del pueblo. Explosiva combinación de dureza, técnica y belleza. Organizada por el club ciclista Senglars, la marcha no defrauda a ninguno de los más de 250 participantes. Pistas, sendas y maravillosos parajes como el Mas de Flor, San Miquel o el Pou de Mollet. Sol, espectáculo y BTT. Yo creo que de las más técnicas y más duras, por ahora sí, pero muy bonita, preciosa. Bueno, ha marchado muy bien, ha sido un circuito muy cañero, muy técnico, ha estado divertida. Es un terreno técnico con mucha senda y la climatología estos meses atrás no ha venido muy bien para este tipo de terreno. Sí que ha habido este miércoles pasado una tormenta fuerte que nos ha sentado bastante bien el terreno y por lo tanto hemos tenido que ir solamente a adecuarlo un poquitín por el tema del agua. Y sí, la gente se acontenta, es un terreno muy complicado, pero la gente viene y disfruta. Hay momentos que pueden resumir la espectacularidad de una prueba. Cámara subjetiva en la bici del experto bajador Dani Ibarra. Cámara subjetiva en la bici del experto bajador Dani Ibarra. Cámara subjetiva en la bici del experto bajador. Cámara subjetiva en la bici del experto bajador. Xavi Rebollar vence en San Joan de Moró por delante de Óscar Suárez y Luis Edo. Una marcha un poco dura, tenía ahí cuatro puertos buenos, pero me he encontrado bien hoy. Óscar ha puesto un ritmo fuerte de salida y hemos aguantado ahí, hasta la última senda que me he puesto yo delante y he podido abrir un hueco ahí hasta llegar a meta. La marcha es muy bonita, la verdad que es muy dura, tiene subidas muy duras, muchas sendas y fialegas y yo precisamente quizá fallo un poco en ese punto de técnica bajando. Correr en casa es una ventaja importante, ¿no? O sea, ver las trazadas y todo el desarrollo que tienes que llevar. Montse Álvarez se impone en categoría femenina. Aida Beteta y Esther Soler la acompañan en el podio. Bastante diferente, con muchas bajadas, para mí me gustó muy bien, a mí me gusta mucho, pero bueno, llevaba a las rivales muy cerca también. La verdad que sufrió muchísimo porque había mucha bajada, mucha piedra cortada, acalambrada, pero bueno, he podido llegar, que es lo importante. Luis Heró y Maya Viser son los primeros locales. Bueno, para mí es un poco dura, porque yo no salgo tanto como las otras participantes y para mí era un poco dura la ruta, pero muy, muy bonita. Pero Senglars, que este año ha creado una de las escuelas ciclistas más importantes de Castellón, ofreció aún más. En paralelo, una prueba para los más pequeños, con 30 participantes venidos de toda la provincia. Niños de 4 a 14 años pudieron disfrutar también de una gran mañana de BTT. Un agradecimiento a los pequeños que hacen un circuito que ya era hora, que se pensaron ellos, y que hicieron un circuito para gente joven que hay que cuidar la cantera. El circuito BTT Montañes de Castellón sigue triunfando. Muy bien, muy bien, porque mueve mucha gente y hace que la gente salga, también para los pueblos es una buena ayuda económica, los bares y todo, y hace que la gente se tire un poco más al deporte también. En cuanto a organización, tengo que felicitar a la organización, a la directiva de los Senglars y a su presidente y todos los que conforman la directiva, porque han logrado hacer una carrera que es un referente provincial. Y eso se hace a base de trabajo de lo que cumple y lo que trabaja esta gente, porque la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento. Y que da a conocer también nuestra localidad, no solo para la gente que vive aquí, mucha gente de fuera que viene, ve lo que puede ofrecer un pueblo como San Joan de Moró. Organización perfecta para una mañana memorable. Enhorabuena a San Joan de Moró. Gracias. Gracias.